Imagínense que yo se entera cada vez que mi hermano se masturba. O sea, estoy dando un show y de repente... Hola mi gente, bienvenidos a mi canal. Gracias por estar aquí conmigo, compartiendo este espacio que está diseñado para ustedes y para mí, para que nos relajemos, para que disfrutemos de una comediante mexicana. Es mi primera vez viéndola, obviamente, porque ustedes me la recomendaron. Así que ella tiene por nombre Sofía Niño. Me encanta que las mujeres hagan comedia, porque claro que sí, estoy segura de que me voy a sentir identificada. Así que hagámosle. Ustedes ya saben, relájense, alístense. Yo el día de hoy me voy a portar muy juiciosa. Tengo agüita. Para que no digan que es que aquí yo soy la alcohólica y que no. No, miren, hoy aquí con agüita. También hay que meterle algo saludable al cuerpo. Solo por esta vez. Así que bueno, hagámosle. Empecemos con esto. A ver qué tal está. Gracias, gracias. Ya casi, ya casi. No, 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 se la tiene que ganar. Esa vuelta se la tiene que ganar. Esa vuelta. ¿Cómo van? ¿Cómo están? Qué bueno que vinieron. Y están sentados hasta adelante. Vestidos así. Qué valor. Qué bien. Está muy bien. Está muy bien. Me encanta que vengan a apoyar la comedia. Porque el stand-up comedy es la única profesión. Que entre más jodido estés, mejor te va. Y me encanta, me encanta. Ya, y puedes sacar la historia. Porque los comediantes empezamos a vivir la vida muy distinto. Ya nada nos parece negativo. Todo lo que nos pasa en la vida es positivo. Reaccionamos muy distinto a las cosas. O sea, por ejemplo, hay un comediante que se llama Hugo, el cojo feliz. Es cojo porque le dio cáncer en una rodilla. Ajá, entonces todos los que se rieron están como, ah. No, perdón, no sabía. No sabía. Y cuando los demás comediantes nos enteramos que había un comediante con cáncer, dijimos, no mames. Le voy a ver chingón, güey. Eso es trampa, cabrón. Va a tener material. Y los comediantes nos van a ver así la vida. Entonces, a mí me encanta cada vez que me pasa algo raro o negativo. Digo, qué chingón que me pasó, por ejemplo, en el aeropuerto. Ven que hay como 28 filtros de seguridad de ahora. Y uno de los filtros de seguridad es gente en silla de ruedas. El único culero del público, muy bien. Y le di mi boleto de avión y mi pasaporte para pasar y me dice, señorita, le informo que usted puede ser seleccionada para una inspección mamá. Y yo le dije, ¿qué, qué, perdón? ¿Qué disculpas? Y le dije, perdón, 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 anal. Y yo, no. Prefiero la otra, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, pues. Yo estaba viendo a la vieja que estaba atrás de ella con el guante de látex. Y yo, no. Y me dice, perdón, perdón, manual. Una inspección manual. Digo, sí, son las otras, no importa, eh, que hace mucho que no. Entonces, si me quieren tocar, no pasa nada, eh, no. Pero esto es un historial, esto me pasó de verdad. Y me dije, qué chingón que me pasó. Y pues. Y como fui creciendo, dije, cuando me brinco, me diente, dije, ¿qué más me ha pasado en la vida de lo que me puedo burlar? Y por ejemplo, yo era bebé feo. Yo nací bebé feo, ya se me parece, pero yo era bebé feo. Casi todo. Pero yo tengo la teoría de que cuando nacas, te voy a ir creciendo y te haces bonito. O sea, por ejemplo, tú eras bebé bonito. Y lo que me pasa con los bebés feos es que me cagan los bebés feos, me cagan. Y me cagan más la gente que tiene bebés feo y no lo saben. Todos creen que es muy vecino. Y te lo enseñan. Ay, qué tal. O de caminando por la calle que me digan, mira a mi bebé. Y yo así como, ay, cabrón. Qué cruel. Qué bonito, bonita. ¿Bonito? Bonita. Es un perro, güey. Ay, qué tal. Y yo era bebé tan feo, que cuando me fueron a visitar al hospital cuando nací, se asomaron a mi cunero. Me dijeron, ay, mira, qué bonita. Pijamita te pusieron. Ahorita yo nací con un hermano gemelo. Y es horrible nacer con un hermano gemelo porque todo el mundo te pregunta cosas cuando estás creyendo. Te preguntan, oye, ¿es cierto que los gemelos están conectados? O sea, que cuando él llora, tú lloras, sienten lo mismo. No mamen. Imagínense que eso fuera cierto. Imagínense que yo sintiera cada vez que mi hermano se masturba. O sea, estoy dando un show y de repente... Esa estuvo buena. La sueño, la sueño después de estar mi mamá. El sueño post-masturbaciones. Imagínense que mi hermano sintiera lo que yo sentí cuando perdí la virginidad. Ayer, o sea, mi hermano no sé. Comiendo... Obvio. No está tan mal. Llorando. Porque sí, sí lloras cuando pierdes la virginidad. Vas a ver, mamá. No todas. Entonces yo ya no sé si voy a tener hijos o no. Porque yo no sé qué clase de mamá voy a ser. Yo no quiero ser de esas típicas mamás paranoicas. Que tienen un hijo hombre. Y todavía está muy chiquito para entrar al baño solito. Entonces lo meten al baño de mujeres. Porque pues en el de hombre los violan. Entonces tienen que ir al de las mujeres. Y está bien que los metan al baño de mujeres con ellas. Pero les tapen los ojos. ¿Por qué? O sea, ¿qué creen que hay ahí adentro? ¿Qué creen que van a ver? Que estamos las mujeres esperándolos. Es como... Me gusta su posición. Mamé. Y como mujer era peor cosa. Tu mamá te llevaba al baño. Porque eran el triple de paranoicas. Te decían. Entrabas y te decían. No toques nada, mijita. No toques nada. Flota. Flota y haz pipí. Flota. Y como no flotas, te cargaban así. O la camita de papel. Y acabaste. Y con la puerta abierta. Las culeras. Y siempre pasaba la señora chismosa atrás. Así como... ¿Qué están haciendo? Lo bueno de nacer bebé feo es que sí te vas mejorando. Pero a los 13, 14 años no tenía chich. No tenía nalga. Me cortaba. Todavía no tengo varias de esas cosas. Pero... Y el peor fue que... Me cortaron el peor como hombre. O como lesbiana cuando tenía más o menos esa edad. Y los hombres cuando yo los llegaba a saludar de beso. Les decía. Ay, hola Jaime. Me decía. Quítate homosexual. ¿Qué te pasa cabrón? Y yo. Ah, no soy yo. Sofía. Ah. Pero después fui creciendo. Cumplí 19 y de repente. Pum. Chichis. Pum. Nalgas. Pum. Puta. No entendí. O sea, lo dije como sarcásticamente. O porque dijo puta al final. Porque claro, cuando nunca te habían pelado a los hombres y de repente te dicen. Ay, me das un bebé. Yo. Sí, cómo no, claro. Los pantalones. Sí, claro. Cómo no. Sí, más. Cualgo que quieras. Sí, la actitud. Todos juntos. Cómo no. Claro. Hagan fila. Me volví puta. Oh, ya entendí que se volvió puta. No de las de ahorita. Las putas de antes éramos las que le agarrábamos la mano a un güey que no era nuestro novio. O las que fumábamos. Fumar era de putas. Solamente antes. Ahorita las putas le dan miedo hasta las prostitutas. De esas yo no soy. Es verdad. Y entonces sí. No, realmente. No sé si voy a tener hijos porque. ¿Qué tal que número uno le heredo mi putas? Y número dos. Es muy difícil tener hijos. O sea, es muy difícil ser mujer en este mundo. Y no lo estoy diciendo desde un lado feminista. Sino, no. Nada más físicamente es más difícil. O sea, pasa el pipí. Por ejemplo, mamá. Así los hombres. El mundo es un lienzo en blanco para ustedes. Donde sea la que sea. Sacan y apuntan y a donde quieran. Firman. Las mujeres no. Las mujeres tenemos que ir al baño en esta posición. Mundialmente conocida como de aguilita. Que yo en mi puta video he visto a un águila en esta posición. Eso iba a decir. No sabía que le decían así. Y es horrible porque las mujeres no controlamos nuestro chorro. O sea, nada más sueltas y pues a ver. Es más. A veces salen dos. Y yo sé que los hombres están así como. Qué chingados. Ya sé. A nosotros también nos saca de pedo. Es más. Después de un show llega una vez y me dice. Me, me, me. A mí a veces dale en tres. Y yo así como. No sé, ya no tomo algo, eh. Bien médico. Vente a checar. Y el problema es que estás en el baño. Con la bolsa en el cuello. El suéter en la cintura. El chupe. Celular. Y si vas al antro, si vas a empedar o lo que sea. Conforme va pasando la noche y te vas emborrachando medio. Ya te va valiendo más madre si tocas o no tocas lo que toques. Entonces al principio puede ser así. Y luego va avanzando la noche y es como madre. Echas tantito alcohol para que se desinfecte. Pero tremendo equilibrio tiene ella haciendo eso ahí en tacones. Sale tu canción favorita y estás no. Mírala. Que no se le vaya a romper ese pantalón. No, no, no dormir cinco minutos. Agarras un chupe que ni es el tuyo y lo... Es muy difícil. Es muy difícil. Y luego voy a hacer pipí de aguilita sobre una prueba de embarazo. Y ya sé que están pensando por qué pipí de aguilita sobre una prueba de embarazo en el baño de una gasolinería allí en Tijuana. Porque mira. Cuando quieres saber, quieres saber. Y aquí es donde... Las pruebas de embarazo ahorita ya son muy completas. No, le haces pipí a un palito. Hay. Hay señoras aquí hoy porque luego en su época era diferente. Sí hay bastante. Estoy viendo a varias señoras. Les voy a explicar porque no me gusta que no entiendan cualquier chiste. En su época le hacían pipí a un vasito. Y luego agarraban un papelito y lo metían. Se esperaban nueve meses a que saliera el bebé. Ya no es así. Ya no es así. Ya no es así. ¿Verdad señora? ¿Verdad que hacía en su época? Me da reja cuando me refiero a las señoras porque están como, yo no soy señora. Con su crepe, haciendo, yo no soy señora. No se preocupen señoras. Ser señora no tiene nada malo. Es más, yo ya tengo esbozos de señorismo. Yo ya sé más o menos que me estoy convirtiendo en señora y no me importa. Pero el otro día me caí y grité, ¡ah! Y yo, ¡mierda! Eso es de señora cabrón. Puede ser. Porque no importa, no importa. Tal vez no ha pasado la transición completa como yo pienso que ha pasado. Pero aprovechando que hay señoras aquí, si me quieren contestar las siguientes preguntas. ¿Cuánto me falta para volverme señora completa? O sea, ¿cuánto me falta, por ejemplo, para bailar todo como cumbia? ¿Cuánto me falta? Porque en las cosas lo único que veo es son señoras así. No importa el señor musical, no importa el señor. O con cor. Arrullando el bebé. Y es el esposo, sentado en la mesa, y la esposa, ¡venga! Y es como, mamá, ya llegamos a la casa, no importa. O por ejemplo, ¿cuánto me falta para preocuparme de que a todo el mundo se le esté enfriando la comida? Porque, ¿en qué momento de la vida de una mujer te empieza a preocupar eso ya? O sea, mi mamá lo hace con gente que ni conoce. O sea, vamos caminando en la calle, pasamos por un restaurante, mi mamá dice, ¡ay señor, se le va a enfriar! ¡Sabe horrible! ¡Horrible frío! Bueno, yo soy así. Ya soy señora. ¿Cuánto me falta para eso? ¿No sabemos? Entonces, gracias a todas esas cosas, sí, efectivamente, no sé si voy a tener hijos. Porque además los bebés, cuando eres mujer, de repente te empiezan a decir que ya tienes que empezar a tener hijos. O sea, a fuerza llega un momento de tu vida donde tienes que tener hijos. Y cargas un bebé que no es tuyo, y luego, luego te dicen, ¡oye, qué bien te ves como un bebé! Como si fuera collar. Les juro que a la siguiente que me digan eso lo tiro. A la chingada. A la chingada. Como si fuera un accesorio. ¡No, no, men! Ahorita los bebés, los bebés humanos somos los únicos mamíferos que somos completamente inútiles los primeros 25 años de nuestras vidas. O sea, nos quedamos con esta cara 25 años como... Los demás animales del mundo no son así. Un delfín, un delfín nace, luego, luego está nadando, a la semana está cazando, a las tres semanas está trabajando en SeaWorld. Nosotros no. Pero lo bueno, lo bueno es que decidí ser comediante en el mejor país para ser comediante, que es México. Sí. Tienen muchos, muchos comediantes. Yo sigo descubriendo y sigo descubriendo. Porque México es ridículo. Ridículo. O sea, ¿quieres saber qué tan ridículo es tu país? Trata de explicárselo a un extranjero. O sea, si llega un extranjero y te dice, oye, sí siento que la comida mexicana es increíble, que es súper variada, y tú, sí, a juego, porque los mexicanos estamos súper orgullosos en todo, básicamente. Sí, a juego, es increíble. Y te pregunto, oye, explícame, ¿qué son los chilaquiles? ¡Ah, los chilaquiles! Pues mira, es tortilla, con queso, con crema, salsa, le puedes poner frijoles, pollo. Ah, ok. ¿Y las flautas? Ah, pues mira. ¿Es tortilla? Con queso, con crema, salsa. Sí, yo ya conozco la diferencia entre esos dos, o sea, de cómo están preparadas. Pero tienen lo mismo, sí. Pollo. Ah, ¿y los sopes? Esos no los he probado. Pues mira, ese sí es diferente porque es más chiquito. Pero tiene lo mismo. Sopes son como las tostadas, o es diferente. ¿Qué oso México? ¿Qué oso? México es el único país donde si alguien te pide dinero, te pide limosna, le contestas, no, gracias. Colombia, no, Colombia también. Ay, muy chistoso. O sea, es como un... No, gracias. No, mira, gracias por darme la oportunidad de ser una mejor persona, pero ahorita estoy bien, ¿eh? Muchas gracias. Vamos a ver. Lo he hecho, es cierto. México es el único país donde pagas porque te electrocuten. ¿Cómo así? Sí se acuerdan del güey de los toques, ¿no? Que estás comiendo un restaurante y pasa toques. No, yo nunca he visto eso. Que esa madre es como el pavlofa, los hombres lo oyen y empiezan la saliva. Entonces, llega un amigo y le trae a un restaurante, oye, ¿qué es eso? Y tú, ah, pues mira, es tortilla. Porque tú le dices, mira, le pagas a un güey para que te electrocuten. ¿Es en serio? Pero para qué? ¡Namás! 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 Al primero que le dé una embolia y no se suelte, ¿eh? ¡Ay, no lo puedo creer! Eso sí ya lo sabía. ¿Es en serio? Eso sí nunca lo he visto. ¡Gana! ¿Pero qué, Ana? ¡Nada! Nada. Ser el más chingón de la mesa, güey. A ver, los hombres que están en la mesa juran que las mujeres que estamos ahí sentadas las estamos viendo con cara de... ¡Ay, güey! Me estoy prendiendo, cabrón. Quiero que sea el papá de mis hijos. Velo, velo, ve cómo se le salta la vena de violador. Míralo, míralo, míralo. Lo amo. Mientras se electrocuta. No, señores. Y en México no te dicen lo que realmente es peligroso para los mexicanos. Unos piensan que es Telcel, otros piensan que es Peña Nieto, pero no. No. Lo más peligroso en México... ¿Han ido, han ido últimamente al DF? ¿No? ¿Por qué no pueden regresar? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? ¡Ay, ya regresen! ¡Los extrañamos! ¡Se va a poner bien padre! Pero sí han leído de Chapultepec, ¿no? Sí, sí leen, ¿verdad? Mira. Mi video. Lo más peligroso de México y no nos dicen son las ardillas mexicanas. Las ardillas mexicanas son gangsters. Es en serio, no es como cualquier otra ardilla. ¿Aquí en Los Ángeles hay ardillas? O están en Los Ángeles. Sí, con este calor. Pero aquí también son igual de gangsters. No, vámonos a otra parte del mundo que sea un poquito más primer mundo. No sé por qué dijo eso. Supongamos, una ardilla muy amablemente y te pide de comer y te dice un noci buble con su bombín y te quiere coger todo el tiempo. Y le das de comer y la ardilla se va súper índice. Oh, merci. Oh, va. Y se va. Las ardillas mexicanas cuando te piden de comer estuvieron así. Y si no le das de comer chiflan y salen mil ardillas y te matan para siempre. Les juro que un día había una ardilla pedirle de comer a una señora y la señora le da chicharrón que es lo que comemos, ¿verdad? Piel de cerdo frita. De hecho, hay un problema de obesidad en la población de las ardillas de México. Ya ni siquiera viven arriba de los árboles. Ya viven, se hacen pie de ladrón para subir. Entonces, la señora le da chicharrón y la ardilla la agarra y le hace... Y la señora ¡Ah, Valentina! Sí, claro. Y luego los mexicanos estamos super preocupados de cosas que no deberíamos. Por ejemplo, cuando se escapó el Chapo. Todos muy secretamente estábamos como güey, subes un chingón. O cuando venía el huracán Patricia, estamos nerviosos de que el fin del mundo iba a ser en México. El huracán más grande de la historia y todos a huevo en México, a huevo. ¡No! Orgullosos mexicanos. Y luego, cuando ya no fue el fin del mundo y el huracán se volvió tormenta tropical y todos así como ¡Ah, qué culero! ¿Qué tal? Yo sí quería que tu camada. Y qué bueno que los mexicanos no somos los que nos encargamos de ponerle los nombres a los huracanes porque existiría como la Nayeli, el Brian, el Jonathan, el Jonathan ya tocó tierra, ya tocó tierra, sí. Se robó todo a su paso, todo a su paso. Y el otro día estaba pensando que también qué bueno que Jesucristo y los apóstoles no eran mexicanos porque la última cena seguiría. Judas jamás hubiera traicionado a Jesús, jamás estarían en esa etapa de la peda donde se aman y lloran. Judas abrazando a Jesús y de ¡Wey! si te iba a traicionar la verdad. Pero hiciste lo del agua y el vaso no mames. Estuvo estuvo cabrón. Cabrón. Joven, tequilas para todos. Para el agua. Es lo bueno de lo que quiera. Me convierte. Es más, yo tengo la teoría de que la Virgen ya no se aparece en esta época porque está muy decepcionada de nosotros. Antes se aparecía porque la gente era más buen pedo y sí le hacían caso cuando le pedían cosas. O sea, Juan Diego, súper buen pedo, le hizo caso de todo. Aunque le pidió cosas horribles. O sea, la Virgen se le aparece a Juan Diego y le dice mira, así sin zapatos te subes al cerro. ¿Quién es Juan Diego? Buscas unas rosas. No va a haber. Pero te bajas, les dices que sí las encontraste. No te van a creer. Pero te vuelves a subir así sin zapatos te vuelves a subir. Ahí ya las vas a encontrar. Agarras tu mantita esa de pobre la agarras le ponen las rosas bajas las tiras ahí va a estar mi selfie. La Virgen ahorita ya no se aparece porque sabe cómo reaccionaríamos. Sabe perfecto que si se aparece lo primero que va a pasar es nos vamos a asustar cabrón porque es un fantasma. nuestra reacción sería como puta madre perdón madre digo no sé no sé la Virgen no te ¿qué quieres? acabo de empezar a ver House of Cards no sé y también seguramente y también seguramente nuestra reacción sería como hey selfie con la Virgen lo pensé lo pensé tal cual sin flash sin flash porque ya tienes luz propia y lo subes a Instagram y lo subes a Instagram y dices hashtag milagro piruncita hashtag no está tan alta soy Sofía niño de Rivera muchísimas gracias Sofía niño de Rivera les cuento que me gustó mucho su humor es un poquito como fuertecito como cruel en cierto punto pero a mí me gusta mucho cuando las mujeres hacen comedia o sea me parece que es como muy chévere porque las mujeres tienen de pronto un poco más de carisma y lo que ya decía de las historias que le pasaron en su vida por supuesto que las historias propias de la vida de cada quien son el material perfecto para todos los humoristas entonces me parece muy chévere además de que así debería ser o sea yo pienso que uno se tiene que reír de la vida y pues nada aprender y burlarse de las cosas que le pasan a uno mismo y eso me ha pasado a mí un montón en la vida por ejemplo ella ahí estaba contando de cuando pues no tenía cabello de cuando se había calviado se había rapado el cabello yo no sé qué tan cierto sea o no pero eso me hizo recordar una historia mía y como yo sí soy muy relajada y también me río de mí misma pues les quiero compartir esta historia y de paso es una foto cuando yo tenía como unos 6 años más o menos 6, 7 años yo era piojosita o sea los piojos inundaban mi cabeza porque obviamente en el colegio o sea éramos muchísimas niñas y este cabello largo pues era era la mina de los piojos y mi mamá súper obsesionada con la limpieza y con todo el tema de pues obviamente que yo fuera muy pulcra y muy limpia y no sé qué pues obvio pues era un problema que yo tenía entonces ella no me dejaba en paz un solo segundo era como que venga le saco, venga le saco entonces ella no me dejaba ni comer o sea literalmente yo iba a comer y ella venga le quito venga le expulgo venga le hago yo llegué a un punto en el que yo tenía el cabello largo obviamente o sea súper largo yo llegué a un punto en el que yo le dije a ella me voy a calviar o sea quiero que me quiten todo el pelo porque ya no me aguanto más que usted esté encima mío quitándome los piojos y pues ella no me creía ella me dice ay no se está de no sé qué córtaselo aquí un poquito o bueno no se vaya a calver ella no me creía o sea ella creía que yo no era capaz de hacerlo pero yo estaba tan cansada que yo me fui a donde la señora en la peluca yo le dije quíteme todo el pelo o sea así con la máquina tal cual y la señora está segura yo sí es que si yo me dejo pelo mi mamá no me va a dejar en paz entonces quítemelo pues sí ahí tienen la prueba fehaciente de que me lo quité absolutamente todo el cabello y pues a veces cuando no estaba vestida muy de colores de niña e iba al parque pues me confundían con niño me recuerdo mucho una historia en la que estaba en un parque y me dijo otro niño me dice oiga chino marica córrase me dijo así como chino marica córrase de acá y yo lo volteé a mirar y yo le dije pues yo no soy un chino yo soy una niña yo me imagino que yo estaría por ahí ahí toda en una subadera y camiseta y el chino creyendo que yo era niño entonces ven este tipo de cosas de la vida hoy en día pues uno se ríe en ese momento pues bueno era lo que era pero así como ella decía y bueno son las historias de la vida me gustó me gustó su humor que otra cosita bueno lo del baño y la peda y tal cual uno no quiere tocar nada y es que ser mujer sí es más difícil o sea tiene cosas bonitas cosas chéveres pero es más difícil en general entonces como que en eso también digo sí sí tienes razón ustedes los hombres en cualquier lado y en cualquier momento donde sea a la hora que sea en cambio uno sí o una chica y haga equilibrio y mire cómo y no toque y haga la camita de papel tal cual o sea es que es así es así que otra cosita que ya haya dicho así como que me haya sentido identificada bueno el tema de la comida mexicana es cierto porque a veces yo estoy como preguntando digo bueno pero esto qué ingredientes tiene y suena o no lo mismo tiene tortilla tiene crema tiene queso tiene queso y yo digo dicen que es prácticamente lo mismo pero obviamente la presentación y el sabor es diferente obviamente me falta un montón de cosas por probar pero lo que he probado hasta el momento ustedes saben que me encanta uno de mis platillos favoritos mexicanos las quesadillas me encantan el mole me encanta el mole me gustan las enchiladas en salsa verde ahí voy ahí voy los guaraches también los he probado el esposo de mi mamá nos enseñó a hacerlos bueno él los hizo y nosotros vimos cómo lo hizo entonces también es un plato que me gusta el pozole bueno aquí me puedo quedar toda la vida pero obviamente ustedes saben que yo espero tener la oportunidad algún día ir a comer la comida auténtica en México así que bueno gracias me gustó me gustó que me hubieran hecho esta recomendación con esta humorista mexicana que me gusta que sean mujeres así como como la india yuridia así tal cual así que por ahí también voy a reaccionar a ella porque hay que apoyar el humor femenino claro que sí amigos gracias por estar aquí conmigo por tomarse el tiempito de ver el video conmigo y quedarse hasta el final gracias lo aprecio un montón y bueno ustedes saben que si me quieren apoyar es muy sencillo denle un like a este video suscríbanse a mi canal activen la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video chao 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 y chao 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 Gracias por ver el video.